¡Del señor Walter! ¡Walter Encina! Muy buenas tardes amigos, con las palpas arriba y arriba y arriba de todos Porque aquí llega el show de mi voz Gracias El número uno de la CUP ¡Eso! 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 Para bailar y disfrutar en esta rosa tarde ¡Eso! Muy buenas tardes tengan todos ¡Eso! Estás escuchando, estás escuchando sonido 3 ¡Eso! Yo me vivo de Walter ¡Walter Encina! Y su cumpia es Santa Encina ¡Eso! ¡Vamos! Muy buenas tardes tengan todos Y las palmas arriba Y que se escuche bien fuerte como dice Como se imaginé que llegara ese día Como apostaría yo toda mi vida Por amarte y por hablarte otra vez Pero que le hablo ya perdí todo mi tiempo Que por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar Pero antes de andar y salir de tu vida Que andar solo Quisiera llorar y sacarme de adentro Tus besos, tu cuerpo Y voy yo antes de olvidar Quisiera llorarte una vez más Y soñarte antes Este libro cerrar Quisiera contarte Que no me gustó su final Antes Y seguimos con la fuerza Y mira que no fue así Pero que diablo ya perdí todo mi tiempo Yo con mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar Pero antes de andar y salir de tu vida Quisiera llorar y sacarme de adentro Quisiera llorar y sacarme de adentro Tus besos, tu cuerpo Y otro lado y sacarme de adentro Y su final antes Y las palmas arriba Y las palmas arriba Y las palmas arriba Que te fucking guardo Cuando sientas tristeza Deje, deje, deje Que no puedas calmar Cuando haya un vacío Que no puedas llenar Te abrazaré Que hay olvidar Lo que te hizo sufrir No vas a caer Mientras que estés junto a mí Y lo canta bien fuerte como dice Si siente frío tu corazón Seré tu abrigo, tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a vivir Yo viviré Inventando como te voy a creer Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Fuerte, fuerte, fuerte Los aplausos Muy buenas tardes para todos amigos ¿Cómo la estamos pasando? ¿Bien? Muchísimas gracias Un placer estar esta tarde con todos ustedes Qué lindo estar acá Bueno, de a poquito vamos calentando motores Nos levantamos hace un ratito Pero nada, contentísimo de saber que veníamos aquí en este lugar por primera vez Y la verdad que nos reciban de esta manera La verdad que nos sentimos honrados En serio Muchísimas gracias de corazón a todos Gracias por esa presentación Gracias a todos Por estar en esta gran fiesta Para nosotros es muy importante Gracias, en serio ¡Seguimos! Esto es Cumbia Santa Fe Con las manos arriba y arriba y arriba Sabías Mi amor Eres todo lo que pedía Lo que mi alma vacía Quería sentir Eres lo que tanto esperaba Lo que sueños buscaba Y que en ti descubrí Tú has llegado a encender Cada parte de mi alma Cada espacio de mi ser Ya no tengo corazón Ni ojos para nadie Solo para ti Solo para ti Como dice Y esto es en verdad Lo puedo sentir Y sé que en mi lugar Es junto a ti Es junto a ti Las palmas arriba y arriba y arriba de todo Eres el amor Eres el amor de mi vida El destino lo sabía Y hoy te puso ante mí Y cada vez que miro al pasado Pues que entiendo que a tu lado Pues que entiendo que a tu lado Siempre perteneci Tú has llegado a encender Tú has llegado a encender Lo puedo sentir Lo puedo sentir No me agarra a encender Y seguimos con las palmas arriba y arriba y arriba de todo Y esto sigue, sigue, sigue Quiero ver a todos Con las manos bien arriba, bien arriba de todos Porque esto es cumbia santa fecina Como Como Opa 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 Y con sabor Si podés Y tu sombra sigue aquí Devorando Devorando mi interior Tanto tiempo que lloré Pero aún yo te quiero Pero aún yo te espero Me dejaste sin razón Sin aviso, sin dolor Y aunque tenga que partir Yo te sigo adorando Y yo sigo pensando en tu amor Tu sombra en mí Y que, y que La que me ha cerrado el corazón Borrando toda ilusión Dejando un sombrato con mi sol Y tu sombra en mí Y como, como Y ya sé que tú nunca volverás La herida no sanará Y no te puedo olvidar Y seguimos con las palmas arriba y arriba de todos Arriba ¿A dónde están los hinchas de River Estatal? ¡Eso! Y los hinchas de boca con las palmas Arriba y arriba ¡Así me gusta! ¡Vamos! ¡Oh! 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 Si tú no estás Me pierdo en el tiempo Si no tengo tu cuerpo Siento que no tengo vida Si tú no estás Me matan los recuerdos De todos los momentos Llenos de felicidad ¿De qué me sirve vivir si no te tengo? ¿De qué me sirve si no te puedo amar? ¿De qué me sirve vivir así en soledad? ¡Oh! Basta de llorar Basta de sufrir No tiene sentido vivir así ¡Oh! ¡Oh! Basta de llorar Basta de sufrir Y amor nadie puede Bien sabe que es así Ahora si quieres Puedes ser feliz ¡Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos! ¡Eso! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Jugo! ¡Walter, Walter, bien fuerte! Muchísimas gracias y la muchachada también allá, mirá La familia, ustedes Claro que son los protagonistas Claro que sí, los protagonistas de esta tarde ¡Eso! ¿A dónde están los enamorados? Sí, obvio Obvio, ni hablar Uy, mirá Me gané una campera Hay enamorados esta tarde A verlos enamorados con la manito bien arriba Porque seguimos con los éxitos Con toda la cumbia santafecina Cumbia romántica también para ustedes Esto es Walter Encina en vivo A verlos enamorados allá en el fondo también Con las manos bien arriba, bien arriba Porque esto dice... Le dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar Seguro se acordó del día en que te conocí Para poquito, querido, quisiste esta canción Llegar a muchos corazones, a muchos lugares ¡Claro que sí! 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 Amor secreto tipos de cosas ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Que sí! Y tú se escuchas de fuerte como dices ¿Por qué jamás te digo nada cariñoso? Porque me encuentro distraído como un tonto Y tú no sabes que en verdad es por tu amor Y dudas y te preguntas por quién hago estas canciones ¿Quién será la que me despertara emociones? Y te aseguro que no hay nadie más que tú Como solo tú Y yo te juro no hay nadie que me haga ver el universo No hay nadie que me haga sentir con un beso así en el aire Y de sus ojos lleven puesto tanto amor Y yo te juro no hay nadie Y más que niña caprichosa eres un ángel Y si te triste se llora el sol inconsolable Te juro no hay nadie que igual es tu amor Y con las palmas arriba de todos arriba Y quince años no es nada Pero que rápido pasó Y como sigue, sigue, sigue Y ya vio la parte Llora, llora, llora Santa oficina Santa oficina A los amigos del fondo Dale, dale Y con las palmas arriba de todos Arriba y arriba Quiero ver a todos Con las palmas arriba y arriba Cumbia Santa oficina y de la mejor Y seguimos con las palmas arriba, con los éxitos de siempre Dicen que soy fuerte, que los amores vienen y van Eso de que el tiempo cura las heridas, es mentira, es mentira Tu ausencia es como el viento, yo no te veo pero aún te siento No me imaginaba que doliera tanto, y poco a poco me vuelvo loco Si fuera fácil, si fuera tan fácil, yo no estaría llorando Las lluvias migras me hubieran despejado Si fuera fácil, si fuera tan fácil, yo estaría llorando de suerte No tendría estas ganas de verte, pero no es tan fácil No es fácil, no Y las palmas arriba, y arriba, y arriba Porque está así, ¿eh? ¡Eso! ¡Salud a la salud! ¡Muerto de la San José! ¡Muchísimas gracias! ¿Cómo la estamos pasando? ¿Bien? ¿La gente del fondo la estamos pasando bien? Muchísimas gracias, esa es la idea, muchas gracias ¿No ando bien para el Chapucay? A ver vos cómo está ¡Eso! ¿Y ustedes cómo están para el Chapucay? ¡Eso! A ver ahora Y sigue, sigue, sigue ¡Opa! Y así se baila el chaval ¡Eso! Si tienes algún amor Que el alma te hace doler Si te ha roto el corazón Te vamos a decir qué hacer Si la estrella se fugó Y no sabe dónde fue Si se marchitó la flor Te vamos a decir qué hacer Tómate una dosis de chamamé Una sobre dosis de chamamé Verás que corriente tiene el valle Vení a divertirte con amor Tómate una dosis de chamamé Una sobre dosis de chamamé Verás que corriente tiene el valle Vení a divertirte con amor Y sigue, 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 sigue Zapateale, zapateale ¡Opa! Y como, como, como ¡Eso! Levante con la verdad ¡Opa! Y sigue, sigue, sigue Ahora te quiero ver Que se escuches esa puta ¡Ay, bien fuerte! ¡Opa! ¡Opa! Y sigue, sigue, sigue ¡Opa! ¡Eso! Y como, como Y que suelta el acordeón Y sigue, sigue, sigue Zapateale, que chango, dale ¡Opa! ¡Mátalo, matalo! Y sigue, sigue, sigue ¡Opa! 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 ¡Eso! Fuerte los aplausos Encajale otro por la misma plata, chamigo Y sigue, 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 sigue Eso compadre, zapateane, zapateane Eso, y sigue, sigue, sigue Opa, ahora sigue Eso, y baile, baile Eso, no le afloque, no le afloque Y sigue, 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 sigue Opa, eso, eso Y baile, baile Y sigue, sigue, sigue Eso compadre Opa Fuerte los aplausos, bien fuerte Eso Muchísimas gracias De corazón Qué lindo, qué lindo que bailan Che, por favor Esto necesitábamos nosotros hoy un día domingo también Y a matar la sed también Claro Me despertaron tarde Ahí estamos Escuchá cómo estamos para Yo veo que hay un montón de mujeres bonitas hoy, esta tarde Pero quiero que ellas digan, a ver, dónde están las mujeres bonitas de esta tarde ¡Eso! Las mujeres bonitas y mentirosas ¡Ahí tenés! Ahora sí Y ahí vas Y las palmas arriba y arriba y arriba Cu, 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 cu Opa Eso Y con las palmas arriba y arriba y arriba Y eres bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre convertida mentirosa mentirosa Eres muy bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre convertida mentirosa mentirosa Y las palmas arriba y arriba y arriba Cu, 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 cu Opa, eh Y como dices Me dices te quiero, te quiero mi amor Me dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Me dices te quiero, te quiero mi amor Me dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Palmas y las palmas arriba y arriba y arriba Y seguimos bailando y disfrutando Eso Y con las palmas arriba de todo se rió C, cu, 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 cu Eso Y las palmas arriba y arriba y arriba y arriba Y las palmas arriba Eso Y esto sigue, sigue, sigue Y como, como Hoy llegué muy temprano a la casa de Yola Porque tengo muy sol Porque papá y mamá se van para el cine Y hasta la madrugada no volverán Pero mi timidez no tiene remedio Y ella que me conoce Y empezó a ganar Lo que quiere la chola Lo que quiere es que la bese Lo que quiere es que la abrace Lo que quiere es que la abrace Con las palmas arriba y arriba Y esto sigue, sigue, sigue Y esto sigue, sigue, sigue Y las palmas arriba de todos, arriba y arriba y arriba Y seguimos, quiero ver a todos los que están disfrutando de esta fiesta Y con las palmas arriba y arriba y bailando y cantando Porque esto sigue, sigue, sigue Acá para los amigos del costado también, muchísimas gracias Y las palmas arriba, bien fuerte, bien fuerte ¡Como! ¡Eso! ¡Eso! ¡Palmas arriba y arriba! Dale que esto sigue, no afloque, no afloque Allá, eso, ahí viene la parejita bailando, dale ¡Salud amigos, salud! Y esto sigue con las palmas arriba ¡Eso! ¡Y las palmas arriba! ¡Y como, como! ¡Y esto dice! Yo sé que es un nuevo amor Sin embargo, el deseo de lo mejor Si sin mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor, como la flor, me dices tú, y se marchó, me marchó y no se perdió Pero ay, como me duele, pero ay, como me duele Pero ay, como me duele Y las palmas arriba Y que se escuche bien fuerte y dice Te vas a amor, si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender Que la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destrozas que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando Es lo que hoy vengas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá Y las palmas arriba y arriba de todos ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? ¿O nos vamos? Quiero ver a todos con las palmas Bien arriba, bien arriba Porque esto sigue, 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 sigue Días y días sin mente Noches y noches sin mente Pasa el tiempo y no puedo olvidarme Mentiré de ti ¿Qué? Cuépa, cuépa, cuépa Cuépa, cuépa Comaré tu palabra unidad Porque sé que tú jamás volverás Cerveza, ron y vino para olvidar Recuerdos imborrables para llorar Cerveza, ron y vino para olvidar Recuerdos imborrables para llorar Y la palma salva y la palma salva y la palma salva y la palma Cerveza, ron y vino para olvidar Y devuélveme el amor, devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras, con tus mentiras Devuélveme el amor, devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras, con tus mentiras Y las palmas arriba y arriba y arriba Que esto sigue, sigue, sigue Y cómo suena sentir mal Besos Y las palmas arriba y arriba y arriba Dale que esto sigue, sigue Besos Y las palmas arriba y arriba y arriba y arriba y arriba y arriba Besos Y te sueles a viola Y baile, 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 baile Opa Fuerte Con las palmas arriba y arriba Eso Opa Lávate la cara, ponte tu pollera cortita Para salir al baile conmigo Ya es de madrugada Lávate la cara, ponte tu remera colores Y tu pelo suelto es mejor Para bailar así Y como dice Abre los ojos, mojate la cara Mira que noche en verdad calma Abre los ojos, mojate la cara Mira que noche en verdad calma Y las palmas arriba y arriba Y esto sigue así, sigue así Vamos Y tu boquita perfumada Y tu bello cuerpo de mujer Y esto sigue así, sigue así Al sentirte tan amada Pude llegar a enloquecer Y las palmas arriba y arriba Eso, eso Y seguido bailando Y esto dice Quiero que me digas cosas bonitas Quiero que me digas junto al oído Porque tú me tienes cosas bonitas Que siempre he querido Quiero que me digas cosas bonitas Quiero que me digas junto al oído Porque tú me tienes cosas bonitas Que siempre he querido Y las palmas arriba y arriba Y esto dice Como, como, como Y si Fuerte, fuerte los aplausos Eso ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? Eso ¿La estamos pasando bien? Muchísimas gracias por el cariño Un placer Seguimos bailando entonces Las manitos bien arriba de modos Arriba, 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 arriba Y esto dice Eso Dale la toma ahora Y como, como Como quieres amanecer Con el nombre que no tienes Yo no puedo No hay mal amor Si el dinero lo que quieres Yo no puedo ya comprender Si ahora me quieres tú Yo no puedo ya comprender Si ahora me quieres tú Y las palmas arriba y arriba Y esto dice Y esto dice Y esto dice Y esto Y seguimos bailando y cantando Y esto es cumbia Y como, como Y esto es cumbia Eso Y esto es cumbia Y esto es cumbia Y esto es cumbia Y esto es cumbia Una obsesión inmensa por hacerte mía Y una voz en un recho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Y no me por debas luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota El llanto que refleja mi triste derrota Y como dice, que ahora te das Sabiendo que no pude lo de al En tu alma motivar el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a mí Que llorará por ti como yo Algún día Fuerte los aplausos Recién un amigo por ahí me pidió una canción muy especial Que lo hacemos Es un homenaje a Santa Fe El lugar donde ha nacido esta hermosa cumbia Santa Fecina Y claro que al gran creador Juan Carlos Dennis Sí Sí Policía Sentados al cordón de la velera Bajo la sombra de algún árbol bonachón En Monpasar, coquetos carnavales, caretadillas y un pueblo con dolor Primero fue Pillico y sus mochazos, mochilo con su larga inspiración Y el pobrerío rodea a los tablados, el chirivino que entona la canción Y el pobrerío rodea a los tablados, el chirivino que entona la canción Tibio febrero, de siestas musiqueras, siempre remedio de la felicidad Los sensibleros, poetas orilleros, le dan la flor al barrio que se va Pueblo divino, gorrudo sabalero, brindo contigo, préstame el corazón Quiero el secreto del hombre de tu río, del hombre chimenea, del canilla cantor Quiero el secreto del hombre de tu río, del hombre chimenea, del canilla cantor Y las palmas arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba Aguante Sándo Pé Eso Y esto sigue con las palmas arriba, y arriba, y arriba Y pan, 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 pan Eso Aguante Sándo Pé Y las palmas arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba Y como suena Y como suena Dale, 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 palmas, 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 palmas Que se sientan las venas, que se sienten eso Sigue, 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 sigue Vivo y para patamar Y como dice Pidan canciones, amigos míos Que aquí me pongo a beber para cantar No me interrumpan si no son los motivos Que aún sobre el alma quizás me escucharán A ver si la girada cuando canten Apretan de este hombre pago y cantor La, 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 la La, 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 la La, 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 la Mi amor ¿Qué canción? ¿La que quiera? Sí, por favor, obvio Y la paz arriba Vuestra hermosa canción Como tuyo Siempre he sido tuyo Nunca te he mentido Con otra mujer Mía Solamente mía Son tus bellos ojos Que son para mí Nunca nos debemos separar Separar Si somos los dos para el amor El amor Fuimos y seremos por doquier Por doquier Y nos he enamorado a flor de piel Y las palmas arriba y arriba De todos arriba Aguante Santa Fe Santa Fe Eso Y con las bellas arriba De todos arriba Esto sigue, sigue, sigue Dime lo que has hecho con mi corazón Subí por ahí Que se pasa el día Soñando contigo No espera un minuto De estar junto a ti Sea donde sea Pero contigo Dime lo que has hecho Con mi pobre corazón Que se pasa el día Soñando contigo Es como un hechizo Como un embrujo de amor Porque te quiero Y sin ti no sé vivir Pasas arriba Pasas arriba Y arriba Y arriba Esto sigue Sabes Que hace tiempo Que me he dado cuenta Que tu calor Como tú dices No es el de antes Tal vez el tiempo tuvo Algo que ver Sabes Que al mirarte No sientes lo mismo Que siento yo Cuando te beso Te rollo la cara Hay que tomar Una terrible decisión ¿Cómo? Mientes Cuando tu boca Me dice Que te quieres Y que no hay nadie Que por mí te mueve Que por amarte He llegado a la locura Que sin tu amor Se vive en penumbra Mi amor Fuerte, fuerte Los aplausos Y las palmas arriba Muchísimas gracias Muchísimas gracias A todos de corazón Gracias por acompañarnos En serio Muchísimas gracias Y a los muchachos también Acá todos los que pidieron Canciones A la familia Somos unos bendecidos De estar aquí En este lugar Pasando una tarde Con ustedes Gracias en serio Gracias por el respeto Gracias por recibir nuestra música Así como la La amamos nosotros Y la sentimos De la misma manera Gracias Nos vamos con este clásico Que dice maestro Palmas Y esto sigue Con las palmas Arriba y arriba De todos Opa Como como Y esto dice Y que se escuche bien fuerte A ver como dice Escucho tu voz Susurro tu nombre Extraño el calor De nuestros rincones No puedo fingir Si tú no estás aquí Junto a mí Yo soy feliz Confieso mi amor Ya no soy el mismo Te quiero olvidar Y no lo consigo Te recuerdo más Que hace un año atrás Siempre tú Mi mundo Tú Y como dice Mi formula de amor Y pienso en ti Sin ver la solución Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Por todos los aplausos Un saludo para los pibes del bosque Ahí loco A todos Gracias Dios me los bendiga A todos de corazón Y gracias una vez más Espero verlos pronto Gracias Los aplausos para el señor Gracias 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 Gracias.